estoy grabando pero todo sincronizado tengo un gato rompiendo menos pelota no el trabajador porque es el de la semana pasada pero lo borré por público de presión crónica trabaja trabajar es eso que hacemos todos desde los 10 años en los países tercer mundistas principalmente desde los 10 años pero lo que uno aprende en el trabajo no es a trabajar directamente sino hacerse los boludos y especialmente uno más que otros estas son mis experiencias son mías propias de mí de las cosas que yo viví no empezando cronolísticamente empezando por el primer trabajo legal que yo vaya que es lo más correcto no lo conocido todo eso yo trabajé de ayudante de cocina entraba a las 7 de la mañana y salía como la corta tarde o sea era un bajón el horario pero me arriesgaba mucho lo que popularmente se conocen como las abuelas ayudante de cocina lo que no es normal pelar verduras armar todo dejar todo arriba de la mesa cosa que la familia se agarra pero pero el loco que se hacía el bruto no era yo o sea yo seguía hacía las cosas a mi tiempo porque no era así la mañana el cocinero entraba a las 10 de la mañana pero venía y decía hoy vamos a hacer XMU y se iba y yo tuve que aprender a cocinar la fuerza o sea yo aprendí a cocinar por ser yo el de cocina no porque yo haya dicho tengo que aprender a cocinar porque me encanta cocinar el loco me dejó solo me dejaba solo y se iba y así me tuvo renegando por un año año y medio creo que hasta que no aguanté más y se fue el bar a la mierda cláusula pero está cerrado se va no existe más sabes las veces que se me quemó la comida las veces que me cagaba una pedo de culpa de loco que se iba obviamente aprendí a hacerme mucho el boludo no tanto como el cocinero pero así me aprendí a hacer el boludo antes de todo eso trabajaba pelando papas no era un lugar muy muy legal que digamos o sea pelábamos bolsanas de papas y creo que se lo vendíamos a los bares se pasaban por un proceso y se vendían a los bares éramos cuatro trabajando ahí a veces éramos cinco a veces éramos un montón y en un cuartito que medía menos que esto donde estoy yo para dorado ahora que es un metro por metro y sin techo pelábamos calcular entre 14 bolsas lo mínimo a 30 bolsas lo máximo y trabajamos del lunes o sea era bastante explotador el laburo qué pasa era que nosotros lavábamos mucho 14 bolsas las pelábamos en 3 horas o menos 30 bolsas las pelábamos en 4 horas o menos pero nosotros tardábamos 6 y 7 horas un día tuvimos 12 horas pelando papas y eran 22 bolsas no era mucho obviamente me peñía el dueño que están haciendo papas jefe pero por qué estaban mucho son muy duras de esperar eso pasa una época que trabajaba en la cochera de la noche era cuidador de las 10 hasta las 1 de la mañana había movimientos había gente que entraba en los autos gente que salía gente que entraba a trabajar había pocas cuadras donde estaba la cochera había muchos días que los locos llegaban a las 1 y media de la mañana y me dejaban los autos y me decían loco manejamelo vos y guardaron vos porque esto era un momento de la semana porque llegaban bastante en pedo los chabones me decían loco manejame vos los autos y dije en mi cochera de la helanda número 30 y pico estaba en un grupo de whatsapp donde yo subía los de pasar los videos a mis contactos manejando los autos los chabones que me lo daban confianza lástima que todos los videos se me rompieron porque tenía un celular bastante chino yo trabajaba, entraba a las 10 de la noche y salía a las 8 de la mañana a las 2 de la mañana hasta las 6 no pasaba nadie nadie entonces yo me llevo en la mochila una frazada, una sábana, una almohada y me dormía nada, eso fue el primer día, el primer día yo me llevaba a la casa por dormir ahí eso sí, en esa misma vestida yo trabajaba los domingos porque nadie se quería hacer cargo de la cochera los domingos entraba a las 8 de la mañana y salía a las 12 de la noche, explotación laboral no, jamás, nunca me olvidé y los domingos como no había nada que hacer, absolutamente nada que hacer me ponía a lavar la moto, el último trabajo fue hace poco trabajaba de barrandero, entraba a las 4 de la mañana Lucho si ves este video te digo que sí, nos cago mucho la brisa con vos y salía más o menos al medio día, no sé, pero él es 11 o 12 de la mañana ahí hacer a los boludos era relativamente fácil, no solamente yo me hacía el boludo encontramos una esquina con este pibe, o directamente ahí en donde empezamos a elaborar escucha, tenemos que agarrar desde acá, desde acá son más o menos 36 cuadras totales hay que agarrar, nos encontramos en una esquina y como nos tomamos una coja, una agua, una factura no sé, hacemos lo que sea, pero nos quedamos ahí parados una hora o menos y lo terminamos y si terminamos antes, bueno, agarramos y nos hacemos así, vamos a la terminal de colectivo que estaba ahí cerca, nos escondemos ahí y nos quedamos ahí y después somos las últimas cuadras las últimas dos o tres cuadras que nos quedaron y vamos a la mierda ¿te parece? listo, va, había veces que nos encandamos en todas las esquinas y nos ponemos a lo largo del pedo y terminamos a tiempo igual, y eso es todo, hasta acá llega esto, porque no tengo nada más que decir, esas son mis experiencias haciendo pelo boludo o viendo cómo la gente se siente los boludos, y como no tengo saludos todavía porque no se me ocurre ningún saludo, le voy a contar un chiste de Batman, 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 ¿podemos cumplir la moto caótica? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!